Yo les decía que hay personas que son como los Indiana Jones de los volcanes. No, por los que más saben. Mientras todo el mundo se aleja de los volcanes activos, hay personas que van, que suben hasta los volcanes, que instalan instrumental. Como estos que cazan tormentas, los que van detrás del huracán. ¿Te acuerdas que hay gente que captura tormentas, que va a capturar tornados? Bueno, hay gente que va a capturar volcanes. Estamos con uno de ellos, para mi gusto, uno de los que más sabe de esto en nuestro país y que además lo comunica muy bien. Y que además es un valiente, porque se van a meter al lugar. Yo he estado con ellos en algunas expediciones y están respirando gases tóxicos, están con algunos instrumentos, pero les encanta el peligro. Y sabes que hay que tener mucho cuidado. Hace poco también salió una familia que estaba cerca, no me acuerdo si era el Vesuvio, estaban cerca de un volcán. Bueno, se veía atrás que era impresionante. O sea, el peligro y el riesgo que se corre muchas veces, también por imprudencia de la gente. Pero en este caso hablamos con un académico y sin duda el que tiene más información sobre este tema. Y como te digo, no es el académico FOBE que está en la oficina, no, ellos van a terreno, están arriba, están cerca del peligro mismo, pero ellos pueden entender a los volcanes. Esto es extraordinario. Felipe Aguilera, desde el norte de nuestro país, entiendo que ya estás conectado con nosotros, bienvenido. Hola Felipe, buen día, gusto saludarte. Muy buenos días Karen, muy buenos días Daniel, muchas gracias por la invitación. Don Felipe, yo le comentaba a Karen acá que me tocó el placer de estar reporteando junto con ustedes y estuvimos en la altura de un volcán, de hecho, que es un volcán activo. Y yo les decía que ustedes están instalando instrumental de distinto tipo, pero que les encanta el peligro, ustedes están ahí como conversando con el volcán. La idea es entender cómo funciona esto, ¿no? Sí, a ver, efectivamente estuvimos juntos en 2019 ahí instalando unas estaciones sísmicas en el volcán Lastarria. Esto está acá en el norte de Chile, a la altura de Taltal aproximadamente, para que la audiencia sepa de dónde estamos hablando. Y efectivamente sí, pareciera que, o sea, para nosotros se vuelve normal, pero efectivamente para el ojo ajeno es como que fuésemos siempre estando dentro del peligro. Efectivamente, mucho del instrumental para instalar o para hacer un trabajo bien serio es necesario tomar ciertos niveles de riesgo. En la foto quieres instalar equipos muy cerca de los cráteres activos o donde van saliendo gases tóxicos, porque la idea es entender muy bien qué pasa dentro de la estructura volcánica, para poder saber qué es lo que se viene, poder predecir si puede venir una actividad futura, etc. Corren riesgos sin duda. Oye, Felipe, y preguntarte puntualmente por lo que está pasando ahora en el Villarrica a propósito de esta actividad que se ha detectado, esta alerta amarilla también, hay riesgo. ¿Podríamos pasar a una alerta naranja o a lo mejor, no sé, el historial de este volcán, que sin duda ustedes lo conocen muy bien, nos habla de que hay que estar ahí observando, pero que no necesariamente esto podría ir en escalada? Sí, a ver, vamos a ser bien sinceros con el tema. Tenemos dos escenarios ya posibles. Un escenario posible es el que ocurrió antes de marzo del 2015. Entre los días 2 y 3 de marzo del año 2015 ocurre una actividad eructiva en el volcán Villarrica, que la vimos durante la noche, ¿cierto? Que se veía muy linda, fue incluso transmitida en directo por los noticieros, donde vemos lo que se llama una fuente de lava que sale hacia la superficie y que duró un par de horas y luego esto viene y se calma. En ese tiempo, el volcán Villarrica venía de años, de un nivel de actividad extremadamente bajo, el cual empezó a incrementarse unos tres meses antes, aproximadamente en diciembre del año 2014, y donde efectivamente se pudo determinar de forma muy certera de que venía una erupción. De hecho, la alerta naranja en ese entonces fue emitida a mediados de febrero. Por lo tanto, ya se esperaba que viese una erupción en la siguiente semana. Sin embargo, luego del año 2015, y eso incluso cuenta hasta ahora, han ocurrido dos episodios en el cual la actividad del volcán se ha ido incrementando, casi idéntico a lo que estamos viendo ahora ya, en las últimas semanas. ¿Eso qué significa? Que tenemos, como está mostrando ahora en la imagen, ¿cierto? Donde se ve el volcán emitiendo esta como luz roja, este farol, ¿cierto? Y eso significa que el magma ha ido subiendo a través del conducto y se incrementa la cantidad de gases que salen, pero se incrementa también esa luminosidad. Ahora, ¿eso significa que venga una erupción? No necesariamente. Podemos estar en el mismo escenario posterior al año 2015. Es decir, donde se incrementa la actividad, se incrementa la cantidad de gases, pero luego puede venir y calmarse. El año 2019 ocurre exactamente lo mismo. Quizás nuestra memoria es demasiado frágil. Ocurre exactamente lo mismo. Dura así un periodo un poco más largo, pero con menos intensidad, digamos. Pero ocurre exactamente lo mismo y luego se calma. Entonces, ahora estamos lamentablemente en un escenario bien complejo, en el sentido de que podríamos estar pasando al escenario cercano antes de marzo del 2015. Fue evidentemente lo que ocurrió el año 2019. Y podría estar mucho tiempo así. Sí, podría estar sí. De hecho, podríamos esperar una alerta naranja. Claramente que sí, si es que se incrementa la actividad. Pero puede que simplemente mantengamos una alerta amarilla incluso por meses. Exacto, Felipe. Y además es una buena oportunidad también para revisar todos los planes, con los organismos de emergencia, con las municipalidades. Siempre es una buena oportunidad. Dicho eso, en el caso de los volcanes, Felipe, tal como pasa o se cree en el mundo de los terremotos, por ejemplo, todo el mundo sabe, y esto es más o menos conocido, que cada cierta cantidad de años, algunos dicen cada 50 años, cada 100 años, hay un terremoto grande. En el caso de los volcanes, ¿existe alguna cifra, alguna estimación estadística de que cada cuánto tiempo en un volcán activo puede haber una erupción o en el caso de los volcanes son más impredecibles? Ya, en el caso de los volcanes es muy distinto al de los terremotos, efectivamente, y Daniel lo ha dicho muy bien, en el sentido de que efectivamente en los terremotos tenemos recurrencias aproximadas, sabemos que podemos pasar, ¿no?, como ocurrió con el terremoto del Maule, donde teníamos un gap sísmico de casi 200 años, es que no un poco más, y eso rompe ciertas reglas. En el caso de los volcanes, esa recurrencia es muy variable, va a depender mucho del estado del volcán hasta ese momento. Si nosotros vemos la estadística, por ejemplo, de volcán Villarrica hasta el año 84, tenía una recurrencia bastante increíble, digamos, cada cierta cantidad de años, más o menos cada 10 años, venía un evento mayor. Pero una vez que ocurre el evento del 84, esa recurrencia desaparece. De hecho, el evento mayor que ocurre, pos 84, recién viene a ocurrir en el año 2015. Entre medio, casi no tenemos absolutamente nada. Entonces, lamentablemente, en el caso de los volcanes, no tenemos estos ciclos así tan claramente marcados como en el caso del terremoto. Y al igual que los terremotos, los volcanes no es posible predecir cuándo va a ocurrir. Y me refiero a predecir el hecho de decir, ¿va a ocurrir este evento el día tanto a la hora tanto? ¿Uno puede anticiparse? Sí, podrían haber una anticipación de horas, de días, incluso de semanas. Pero eso va a depender qué está mostrando el volcán en el momento. Lamentablemente, los volcanes son así. En el caso de Calbuco, por ejemplo, fueron 10 minutos, por suerte. Y con comunidades más que viven ahí. Yo recién le decía a Daniel, Felipe, que tenemos mar, tenemos ríos. La gente a veces ocupa la ribera de los ríos. Estos ríos crecen, recuperan su cauce. Y lo importante es mantener informada a la población, que es algo que se está haciendo muy bien hoy. Decir, mira, tenemos esta alerta amarilla, estamos en comunicación. Lo que decía el Dani también, que es muy importante, esta periodicidad, que nuestra historia es tan larga. El mundo, a lo mejor no alcanzamos a darnos cuenta que cada determinado año son a sur del Perú, son a norte de Chile, los temblores, más o menos 120 años. Pero en este caso es tan impredecible, tan difícil y tan larga nuestra historia. Preguntarte también, a propósito de que tenemos acá el Maipo, somos un país lleno de volcán y tenemos que estar siempre alerta y observando. ¿Cuáles son las características del Villarrica? A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que esté durante mucho tiempo con esta fumarola arriba. ¿Cuáles son exactamente las características que tiene este volcán que lo hace distinto a lo mejor a otros volcanes que, no sé, cual, Chaitén, Calbuco, tantos otros que nos acompañan? Ya, Villarrica precisamente tiene muchas características que lo hace muy particular, no solo su belleza, ¿cierto? Que por eso termina siendo un tremendo atractivo turístico, ¿cierto? A ver, Villarrica es uno de los pocos volcanes en el mundo, hay ocho volcanes en el mundo que tienen este lago de lava, ahí dentro del cráter. Es casi una exclusividad, ¿ya? De hecho, en Latinoamérica solo existen dos, el volcán Masaya en Nicaragua y el caso del volcán Villarrica acá en Chile. Eso ya lo hace un volcán muy particular porque significa que su actividad eructiva o los signos que vemos como ahora de mucho gas o de ver la lucecita roja en las noches, ¿cierto? Es un patrón común, ¿ya? Evidentemente eso puede ocurrir siempre, ha ocurrido por décadas. Yo creo que si las personas que viven allá y que son de allá y le preguntan a sus familiares, es normal, es un proceso completamente normal. Pero el volcán Villarrica además, al tener el glaciar dentro de la estructura volcánica, ¿cierto? Lo vuelve un volcán extremadamente peligroso. Esto porque cuando hay actividad eructiva, calor, ¿cierto? De la actividad del magma en el fondo podría fundir el casquete de hielo. Al fundir el casquete de hielo se produce un evento que son aluviones volcánicos. Lo voy a decir aluviones porque es para que las personas lo tengan en su casa en mente, ¿cierto? Que es precisamente una corriente de barro que en volcanología se le llama lajar. ¿Ya? Lajar es una palabra indonesia que significa una corriente de barro. ¿Ya? Entonces ocupamos ese término. Y ese evento es extremadamente complejo porque es de alta velocidad y además el producto que genera es muy denso. Me refiero a que es como estar nadando en una sopa de mermelada. Por lo tanto, es extremadamente peligroso. Arrasa con todo lo que encuentra por delante. En general, las grandes catástrofes a nivel mundial asociadas con volcanes son los lajar. De hecho... Ahora, en este caso, perdón, en este caso, felizmente, el volcán Villarrica ha tenido episodios muy puntuales y tampoco se trata de esto de generar una alarma, sino que explicar en el fondo que son eventos que son recurrentes o que podrían ser posibles dentro de este volcán. Exacto. No por eso hay que confiarse. Por eso también están los especialistas, el CERNA-GEOMIN, los equipos como el que lidera también Felipe, que están siempre monitoreando ahí, poniendo instrumentos. Y de hecho, hay otro elemento que también ha generado algo de preocupación y que fue no despejarlo inmediatamente. Lo estábamos hablando. Que tiene que ver con los gases tóxicos que tienen los volcanes, ¿no? Cuando me tocó estar con Felipe, muy cerca, ¿no?, de la cumbre de un volcán activo, habían olores muy potentes, muy fuertes. De hecho, el equipo de Felipe trabaja con equipo especial cuando están muy cerca de la cima, ¿no?, porque hay gases que están emanando. Me tocó olerlo y era muy, muy fuerte y desaladable, así que había que usar oxígeno, usaban unas herramientas especiales. Felipe, en el caso del Villarrica, existe probabilidad, como hay antecedentes de otras erupciones volcánicas en Chile, de algún tipo de emanación de gas tóxico que pueda acompañar una erupción más allá del peligro, más poderoso, que significa, por ejemplo, el tema de los lajares. Ya, a ver, en el caso de los gases, felizmente, en el Villarrica, no hay antecedentes de que tengan algún efecto negativo, ¿cierto? Hay una forma bien fácil, entre comillas, de poder determinar eso y que es a la vista. Por ejemplo, en Centroamérica, en volcanes que tienen mucha vegetación alrededor, pasa de que cuando va fluyendo, en el fondo, el gas sobre esas zonas, los árboles tienden a perder sus hojas, ¿ya?, se vuelve una zona yerma, ¿ya?, porque los gases son extremadamente tóxicos. Si nosotros vemos la zona del Villarrica y parte de donde está el bosque alrededor, no existen zonas donde haya este tipo de evento, donde la vegetación haya sido afectada por los gases, que dependen de la composición. Hay un muy buen ejemplo, normalmente voy a volver a repetir, el volcán Masaya, porque está en una condición muy similar. El volcán Masaya, que tiene población también alrededor, hay zonas donde hay problemas de salud de los habitantes, de largo plazo, producto de los efectos de los gases. A diferencia de lo que ocurre en Villarrica, donde no hay, evidentemente, efectos de este tipo. Me refiero a malformaciones o temas dentales, por ejemplo, el flúor del gas afecta mucho a los huesos y a los dientes. No tenemos, felizmente, ese tipo de antecedentes en ninguna zona alrededor del Villarrica. Entonces, por ese lado, es un evento a descartar. Felipe, aprovechando que estás con nosotros, no sé si tenemos la posibilidad de mostrarte en vivo como está en estos momentos también el Villarrica, para que tengamos ahí tu opinión y nos puedas decir, mira, esta imagen me dice o me habla de lo que está pasando en estos momentos. A mí me tocó hace hartos años, estar por allá. Ah, viejita, me tocó en el Yaima, tuvo harta actividad en algún momento. Bueno, lo que decía Daniel, es impresionante. Se siente el temblor, se enrarece el aire. Hoy en día, tenemos la posibilidad de ver nuestra naturaleza con otros ojos, pero... Ahí está. Es tan fascinante este tema y es tan, no es cierto, bueno, la humanidad completa siempre ha tratado de buscar la explicación. Ahí está la imagen, son las 8 de la mañana con 54 minutos, es el monitoreo que hace permanentemente Cerna Geomil y esta es la imagen que tenemos en directo desde el volcán Villarrica. Felipe, ¿qué te dice esa imagen hoy? ¿La estás viendo? ¿La ves tú, Felipe, también, no? Sí. Ya. Sí, claro que sí. A ver, acá hay un par de cosas interesantes y que es importante que el público sepa. Primero, Cerna Geomil tiene estos datos libres, ya. Cualquier persona puede acceder a la página de Cerna Geomil y ver estas imágenes, ya, porque si les interesa, eso es súper valioso. Y al semáforo. Eso es. Claro, en el fondo, todo el mundo podría ver qué es lo que ocurre. En el Villarrica, además, hay varias cámaras en distintas posiciones. Pero hay algo muy interesante, si se dan cuenta, mientras va saliendo el gas, se ve una luz roja, ¿ya? Cuando se vuelve más denso el gas. Eso muestra lo que les explicaba muy al inicio, que es cuando la columna de magma se acerca muy a la superficie, permite que esa luz, en el fondo, que es el magma mismo, se refleje dentro de la imagen. Eso en parte de una buena noticia, digamos, el hecho de que esté la columna ahí tranquilo, ya, es complejo cuando se empiezan a producir estas pequeñas explosiones que han venido ocurriendo semanas anteriores y que es lo que generó finalmente la alerta amarilla, tener una zona de exclusión, que en este momento es de 500 metros, para evitar que los turistas se acerquen al borde del cráter, porque ahí sí hay peligro. Felipe, quiero hacerte una consulta y te la voy a poner un poco difícil acá, y a lo mejor nos alejamos de la evidencia, pero me encanta hacer esto con Felipe y en general con los científicos. Desafial. Exacto. ¿Por qué? No sé si hay imágenes acá de muchas erupciones en el pasado, de noche sobre todo, donde se ve un montón de actividad de rayos, de truenos, que se alcanza a observar, no sé si han visto esas imágenes, la gente ve esas imágenes que son maravillosas en todo caso, pero se asustan, dicen, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se ve esa actividad de rayos, de truenos, cuando hay actividad volcánica, cuando hay erupciones? ¿Hay alguna explicación para eso? Tormentas, es increíble, sí. Sí, efectivamente sí, de hecho, se ven muy bien en las imágenes del cordón Cau y en 2011 y de Calbuco en 2015, de hecho, un mes y medio después de lo que ocurre en Villarricas. Efectivamente, cuando sale la tefra, la tefra es el material. Lo dije, lo dije, tefra. Bien profesiva. La tefra es el material volcánico que es partículas de magma que se enfrían. Primero salen calientes a la superficie e inmediatamente al contacto con la atmósfera se enfrían. Ahí se produce una diferencia primero de temperatura, pero también se produce una diferencia de carga. entre lo que son las condiciones atmosféricas y lo que es la tefra propiamente tal. Esa diferencia de carga, carga eléctrica, ¿cierto? Necesita ser transferida y se transfiere en forma de rayos. ¿Ya? Por eso se ve esta actividad, muchas veces se ven columnas eructivas roteadas de estos rayos. Por lo tanto, es absolutamente normal, no es nada del otro mundo, digamos. Es igual que cuando chocan masas de nubes, ¿cierto? De distintas características. Esto es exactamente lo mismo, pero es material volcánico. Oye, Daniel, tú decías recién actividades, me imagino también que estos paseos o todo lo que rodea el turismo en ese sector debe estar por estos días suspendido, atentos a lo que puedan decir las autoridades. Hay una zona de exclusión como decía Felipe, eso ya lo ha dejado así, alertado en todo caso el sernajeomín también. Esa es la explicación del tema de los rayos, me encanta. Y lo de tefra, debo decir que mi profesor respecto de eso fue el propio Felipe Aguilera porque me retó. Lo primero que yo le dije, mira, el volcán tiene humo y fue igual que un papá con un hijo, así, pum, me pegó en la mano. Nunca más, nunca más digas humo, los volcanes no generan humo, generan tefra. Y esa palabra nunca más se me olvidó. Nunca más se me olvidó. Don Felipe. Papi. Es claro, me faltó decirlo así. Mi padre es de la volcánología. Muy bien, excelente alumno. Felipe, muchísimas gracias por esto. Nos aprendimos mucho, qué bueno. El mundo académico también, claro que se hace parte en esto. Y sabes que informarse también por todos los canales oficiales. Yo creo que a veces estamos en épocas ahí donde florece y abundan a veces, no sé, mira, pasó esto, este otro también tiene la certeza de que se va a estar contando a la población de todas las que vive en la zona. Decir una cosa, Karen, acá con Felipe, que yo sé que me va a apoyar en esto, no existe hoy día nadie en el mundo, ninguna tecnología que le pueda decir en dos semanas más hay una erupción, en tres semanas más hay un terremoto. Eso no existe. Si usted lee eso, perdóneme él, el chileno, son chantas. Claro. Para eso está la ciencia, para eso está la tecnología y las personas como... Así es. un grande abrazo grande ahí a la distancia y que te vayan muy bien. Atentos entonces a lo que pase con el volcán Villarreal y con tantos otros volcanes en nuestro país. Así es.